Oración por la salud de mi madre Amado Señor Jesucristo, me acerco a Ti hoy con un dolor muy grande en mi corazón. Estoy sufriendo por la salud de mi madre. Tú que estuviste en este mundo como uno de nosotros y entre nosotros, y tuviste la fortuna de tener una madre maravillosa, y ahora, sabes lo que ella significa para mí. Señor, te ruego por favor que intercedas ante nuestro Padre Todopoderoso por su salud, que no tenga que seguir padeciendo esta enfermedad. Jesús, te pido por favor que envíes a todos tus ángeles celestiales a cuidar de ella, que los médicos sean acertados en su diagnóstico y en su tratamiento, que sean tus ángeles actuando a través de ellos y llenándola de vida y energía para que se recupere rápidamente. Señor, sopla tu aliento de vida sobre el cuerpo, la mente y el alma de mi madre, para que se vaya todo lo malo que está causando esta enfermedad. Que por medio de tu intercesión, todas sus células se renueven, se sanen y se llenen de vida nuevamente. Que su cuerpo tolere los tratamientos y medicinas sin consecuencias negativas para ella. Que sus órganos funcionen de manera correcta y empiece a notar una gran mejoría hoy mismo. Señor Jesús, escucha mi súplica. No soporto ver sufrir a mi madre enferma y no poder hacer nada para ayudarla. Aunque ella es una gran madre y persona, sé que también ha cometido errores en su vida. Por eso te pido, mi Señor, que perdones sus pecados. Que la hagas sentir tu perdón para que pueda sanarse. Amado Señor Jesús, permítele a ella seguir disfrutando de nosotros, su familia que la amamos y la necesitamos por muchos años más. Y permítenos a nosotros gozar de su presencia, su compañía, sus consejos y su amor de madre por mucho tiempo. Señor Jesús, te ruego que, con tu corazón misericordioso, tu eterna bondad y tu amor por todos nosotros los hombres, derrames una bendición muy grande de salud sobre la vida de mi madre, que en este momento la necesita más que nada. Acuérdate de sus obras buenas en esta vida y ten en cuenta su fe y no sus faltas. Inúndala de vida nueva para que sienta ganas de vivir, de luchar y de disfrutar cada día de esta vida y pueda levantarse, sentirse feliz y traer mucha felicidad a todas las personas que la amamos y que estamos sufriendo por su enfermedad. Precioso Señor Jesús, te pido por todas las madres del mundo que están enfermas, que están postradas en una cama o padeciendo un terrible sufrimiento, sánalas Señor, dales una segunda oportunidad, insúfla en la vida que necesitan para recuperarse y disfrutar de sus hijos y de sus familias. Y te pido por sus familias, para que no pierdan la fe, para que te busquen, para que puedan ver a sus madres recuperadas y compartir con ellas esta vida maravillosa en salud y unión familiar. Me rindo ante ti Señor y te suplico por la salud de mi madre con todo mi corazón. Tú eres la medicina del mundo, tú eres el arquitecto y el que pone orden en todas las cosas. Sánalas Señor. Amén.